Colorado, Gabriel Gurméndez, lanzó ayer su campaña con el respaldo de dirigentes de distintos sectores del Partido Colorado, ya estuvieron ciudadanos, ballistas, también la lista 15. Bueno, durante este lanzamiento de la precandidatura, el expresidente de Antel hizo énfasis en varios temas, algunos económicos y especialmente el narcotráfico, prometió, entre otras cosas, derribar al narcotráfico. Bueno, para saber cuáles son sus principales caminos y desafíos en el rumbo a las elecciones internas, ya recibimos en nuestra mesa a Gabriel Gurméndez, precandidato del Partido Colorado. Muchísimas gracias. Buen día, un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Decíamos que el acto de ayer fue, bueno, el lanzamiento, fue un acto importante, pero a mí me quedó resonando esto de esta promesa, ¿no? Derribar el narcotráfico, una promesa de campaña difícil, ambiciosa, y la pregunta es, ¿cómo? Ayer nosotros hicimos el lanzamiento de nuestra campaña, la presentación del nuevo sector, pusimos énfasis en una cantidad de temas, esto fue un destaque periodístico. Nuestro planteo central tenía que ver con ser el gran acelerador de las reformas que el Uruguay necesita para lograr realmente dar respuestas a las prioridades que los uruguayos reclaman, que tienen que ver con trabajo, con seguridad, y las urgencias sociales que creo que nos interpelan a todos. Y tuvo un énfasis especialmente en ubicarnos desde la postura de acelerador de los cambios y de las reformas en el campo de una economía pro competencia, digamos, ocupando el campo liberal en lo programático, con mucho énfasis en propuestas concretas en cuanto a la reforma del Estado, del alivio de la carga fiscal, la desregulación de la economía, ANCAP, etcétera. Y mencionamos el tema del narcotráfico porque es una cosa evidente, me parece que está en la agenda de todos los uruguayos, y la manera en que nosotros lo expresamos fue para marcar esa prioridad que decimos, la sociedad siente que están envenenando a nuestros hijos y que el narcotráfico es el principal enemigo en el sentido que es la causa de la violencia, política, pero lo dijimos como concurso nuestro y ofreciéndonos porque entendemos que el tema realmente es un tema nacional que excede los partidos políticos y nosotros venimos hablando desde el lugar de que realmente tenemos que encontrar como uruguayos por arriba de los partidos o junto con todos los partidos, antes de la elección, durante la elección y donde nos toque estar en el próximo gobierno porque, a ver, no es cuestión de inventar la magia, aquí ahora de repente en la campaña todos aparecen con una gran solución para el tema del narcotráfico y creo que todos podemos aportar cosas importantes. Yo tengo un grupo fuerte en materia de seguridad, estamos poniendo énfasis en algunas propuestas y ustedes la van a escuchar, pero mire, yo viví en México por razones profesionales, empresariales y vi un gobierno de derecha que salió con los militares a dar guerra contra el narcotráfico, vi un gobierno del PAN, vi un gobierno del PRI, vi un gobierno ahora de izquierda, populista, ninguno ha podido por sí mismo. En el Uruguay no nos pasa un poco lo mismo. No solo eso, sino que se le fue de las manos totalmente el tema, es decir, México es un ejemplo a tomar de todo lo que no hay que hacer, digamos. De todo lo que no hay que hacer, pero creo que lo que sí hay que tomar es que al final del día, en este tema, todos tenemos buenas ideas, ninguno de los instrumentos que se proponen solos, ni el allanamiento nocturno solo, ni los militares o el complemento o la coordinación solo, pero me parece realmente que los uruguayos nos merecemos encontrar los acuerdos políticos que en este tema nos... a ver, todos los candidatos lo ponen como prioridad. Yo lo pongo como prioridad, hay que hablar de eso, es el flagelo que está golpeando a la sociedad uruguaya, que nos interpela, pero realmente busquemos acuerdos. Pero ahora, juntos ahora, todos los partidos. La propuesta de Vergara, básicamente. La propuesta de Vergara es la propuesta de Pedro Bordaberri, el primero que planteó esto públicamente fue Pedro Bordaberri, que planteó esos acuerdos mínimos para hacer y llevar adelante algunas medidas. Nosotros tenemos nuestras propias propuestas, yo estoy trabajando con Jorge Barrera, con un equipo de técnicos, de criminólogos, de penalistas y de oficiales de policía, vamos a plantear cosas. Entonces, uno de los temas en los que hemos centrado parte de nuestro discurso tiene que ver con el tema realmente de la cuestión central para nosotros. El narcotráfico es por plata, es un negocio de gente que se quiere hacer de bienes, de lujos, de mansiones, de alta gama. Y realmente el Uruguay, cuando uno analiza, por ejemplo, los procesamientos y los procedimientos judiciales que tienen que ver con el combate contra el narco, en términos de decomisos o en términos de formalización de personas por venta de estupefacientes y de drogas, hay una cantidad de causas. Cuando uno compara con la cantidad de causas que tienen que ver con el procesamiento por el lavado de activos y de dinero, no guarda proporción. Entonces, el verdadero objeto debería ser golpearle en el pecho al narcotráfico, en donde más les duele, que es en el dinero. Y ahí el Uruguay tiene una cantidad de normas referidas al lavado de activos que muchas veces le hacen difícil a los ciudadanos que hacemos las actividades normales, lícitas de cualquier persona o actividad comercial, pero me parece que falta meterle fuerte a ese tema, sin perjuicio de todas las otras baterías, el allanamiento nocturno, la tecnología, la coordinación de la información de inteligencia del Estado. Digo, el Estado uruguayo no es que no tenga recursos. En este combate tiene más recursos seguramente que en el narcotráfico. Pero a veces sentimos, por ejemplo, la inteligencia del Estado está en presidencia, en el Ministerio de Defensa Nacional, en cada una de las armas, en la policía. Bueno, si realmente este es nuestro principal enemigo, encontremos los mecanismos para darle. Pero creo que hay mucho para hablar. Ahora, a propósito de eso, y a riesgo de que la pregunta sea muy naif, ¿por qué no lo llama a Vergara? Y empiezan a juntarse, a hablar de seguridad con los equipos que cada uno tenga y entonces dan el puntapié inicial para esas conversaciones interpartidarias. No estoy a las órdenes porque lo dije antes que Vergara. Fue mi primer reportaje. Pero realmente... Digo, porque si no vamos a estar con algunos candidatos o precandidatos diciendo que sí están dispuestos a un diálogo antes, otros diciendo no, el momento es después, y lo que va a pasar es que vamos a perder un año de ciclo electoral, porque además después empieza a instalarse el gobierno, después vienen las elecciones municipales, vamos a perder un año y pico hasta que asuma el próximo gobierno para ver qué se empieza a hacer con el tema de seguridad, ¿no? Y en el medio están todos los equipos de seguridad de cada precandidato separado, discutiendo ideas que en un alto porcentaje tampoco se terminan aprobando, porque son ideas que quedan por el camino en la contienda electoral porque no son los que terminan ganando. Bueno, yo estoy a las órdenes. ¿No va a levantar usted el teléfono y tomar la iniciativa? Sí, sí, sí. Llamo, me llama. Hemos hablado muchas veces de muchos temas. Decía que hay otros temas además de este. Bueno, yo creo que nosotros planteamos un tema político, digamos, importante ayer, porque fue el lanzamiento de una candidatura dentro del Partido Colorado que busca realmente marcar una diferencia dentro del partido y dentro de la coalición. Nuestro propósito ayer fue presentar nuestra candidatura, presentar nuestro sector, que es el sector impacto, que como decía Paula, se nutre realmente de gente de todas las vertientes y sensibilidades políticas. Se ha construido en una cantidad de meses una organización muy fuerte a nivel nacional y que enfatizamos en nuestra visión de la economía desde el punto de vista de una economía abierta, competitiva y liberal con reformas concretas de alivio de la carga fiscal. Fuimos los únicos o somos los únicos que estamos hoy planteando en forma seria. Y yo creo que con un equipo que da confianza, como es el equipo económico que hemos mostrado con Julio de Brum, Medgardo Favar o Isaac Alfie, una propuesta concreta de reducción de 500 millones de dólares que le devuelve a la gente en impuestos en el IAS y en el IRPF, la desmonopolización y liberación de ANCAP para abaratar los costos de producción y llevar adelante una economía más competitiva, que es la que el Uruguay necesita realmente para crecer. Es decir, el énfasis puesto en el despegue económico y en las acciones que hay que hacer para mejorar la vida de la gente fueron parte de nuestra propuesta, la capacidad de hacer. Creo que también enfatizamos mucho ayer con nuestros equipos y de alguna manera la experiencia personal de política que no solamente es propuesta, que son sueños, que es futuro, sino la capacidad de llevar esos sueños a la realidad. Y creo que nosotros ahí también estamos planteándole a la oferta de la política y en la coalición una experiencia de resultados y de gestión y de conocimiento además del mundo privado, es decir, el poder aportarle a la acción del gobierno, que a veces, ustedes saben que falla a veces en los políticos, el conocimiento de ese mundo real, del que suda la camiseta, el que siembra, el que produce, el que compite, el que se tiene que adaptar a las condiciones de mercado, el que arriesga, el conocimiento del mundo de producción y del trabajo, de alguna manera nosotros lo traemos y lo queremos incorporar como un diferencial en la propuesta de gobierno. O sea, acción. ¿Y qué planteamos? Nosotros sentimos que dentro del Partido Colorado somos los únicos que estamos hablando además de todos los temas, es decir, nuestra candidatura es una candidatura que habla de economía, de agro, de educación, de salud, tenemos equipos fuertes, Barrera en Seguridad, Ney Castillo en Salud, Alf y Julio de Blumen en Economía, en materia de cultura, Leonardo Guzmán, es decir, tenemos gente probada y estamos hablando de todos los temas, es decir, con un planteo de que va en serio una propuesta de cambio en Uruguay. Me surge la duda de cómo, o sea, esto que usted propone de alguna forma, como otros lo han llamado un paquete de reformas, pero crecimiento, que es algo que está muy diagnosticado en Uruguay por parte de los economistas, me parece que con mucha fuerza. Coincide en Mungo, coincide Bonilla, coincide en Pascale, yo me inspiré mucho en el libro de Pascale, ese país que nos debemos, la economía del conocimiento, la apuesta a la ciencia, a la innovación y la tecnología. A ver, yo recientemente vengo de ese mundo de la innovación y la tecnología y siento que el Uruguay tiene esa conexión y esa oportunidad, si lo hace rápido, de generar para la gente joven especialmente, oportunidades enormes de crecimiento. Pero es ahora, hay que apurarse, porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El mundo va a una velocidad imponente. Obviamente, en Uruguay es increíble que la agenda de la inteligencia artificial no esté en el debate político todos los días, como lo está en Europa, como lo está en Estados Unidos. Es decir, hay un mundo que va rápido y al que nosotros nos tenemos que subir. La duda que me generaba es cómo se relaciona eso con esta otra medida de la reducción de impuestos del IAS y el IRPF, que obviamente es una medida que a la gente le gusta, que le bajen los impuestos. Pero claro, implica una renuncia fiscal, 500 millones de dólares en un sector de la población, que puede ser de clase media en muchos casos, pero no es el sector que está más necesitado. Entonces, se está sacando, porque no todos pagan IAS, no todos pagan IRPF, estamos hablando de quienes tienen un nivel de ingresos por encima de un umbral. Entonces, aliviarlos con 500 millones de dólares, que además no se van a tener para destinar a otras prioridades sociales, que también las hay, porque el país tiene amplios sectores de la población muy vulnerables. Me pregunto cómo está pensado eso en el esquema de ustedes. La primera cosa es que esto alivia a las familias. El IAS, hay muchas familias que el sustento depende de un abuelo o una abuela, y el IRPF es el impuesto al trabajo, es el impuesto a aquel que quiere salir adelante y siente que no puede. Eso alivia, pero lo importante... Los abuelos o abuelas que tienen las jubilaciones más altas. La política social más importante siempre, como decía Alejandro Achugarri, es la generación de trabajo y de empleo. Eso se logra con una economía que crece. Entonces, lo central acá es apuntalar el crecimiento de una economía en la que el Estado pesa mucho, sigue siendo un lastre que nos impide crecer. Y eso es lo que va a movilizar. La riqueza y el valor lo genera, en la medida en que haya gente con iniciativa, liberar el emprendimiento. O sea, el Uruguay está trabado de burocracias y de normas y de regulaciones y de monopolios que hacen que lo que realmente mueve la economía, que es ese espíritu de iniciativa, que trae la inversión, esté frenado en el Uruguay. Pero si nos están escuchando, ¿cuántos uruguayos han intentado alguna vez llevar adelante una idea, un propósito, una pequeña empresa, un emprendimiento, y se han topado con una carrera de obstáculos que frustra y que hace imposible que genere esa posibilidad? El mundo se mueve y la economía se mueve por ese lado. Entonces, en la medida no solamente que aliviemos a las familias por la reducción de los impuestos, pero que destrabemos, desregulemos, eliminemos esas normas que nos frenan en la iniciativa de Crecer, es que vamos a resolver el tema de la sociedad que es trabajo, calidad de trabajo y oportunidades para que, especialmente, la gente joven encuentre acá en el Uruguay esas posibilidades de buscar su proyecto de vida personal, su felicidad. Lo digo como padre que tiene dos hijos en el exterior. Yo ayer decía en el lanzamiento, quiero ese Uruguay donde mis hijos vuelvan. ¿El gobierno está en deuda en este tema, tanto en lo discursivo como en los hechos? Yo creo que los gobiernos nunca se deben dar por satisfechos. Nosotros hemos contribuido al gobierno desde un lugar, en nuestro caso personal, de un lugar particular, porque el gobierno nos designó por una designación directa, nos hizo confianza por fuera de su propio partido, y actuamos con espíritu de coalición desde el primer día y fuimos leales. Ahora somos hombres de partido, creo que el gobierno llevó adelante cosas muy importantes, superó la pandemia, la guerra de Ucrania, la debacle argentina, la sequía con crecimiento económico, control de la inflación, cifras récord de infraestructura, recuperación del salario y crecimiento del empleo, pero creo que nunca basta. Y lo que nosotros sentimos es que hay realmente mucho para hacer y el diferencial que estamos planteando dentro del Partido Colorado y que creo que va a ser una diferencia en octubre, si nos toca ser el candidato del Partido Colorado, es precisamente que nos vamos a hacer cargo de esos debes y acelerar la marcha, impulsar y darle velocidad a los cambios. Queremos una coalición donde la impronta y la personalidad y el carácter de este planteo sea el que marca el rumbo. Digo porque el tema de que el Uruguay es un país caro, de que tenemos algunas tarifas como la de UTE o la de los combustibles. Bueno, la de Antel bajo cuatro veces, ¿no? Por eso no se... Se puede hacer. Pero antes de la elección, la de UTE y la del combustible estaban puestas en el foco del debate público, porque son especialmente caras, siguen siendo las más caras de la región. O sea, y tampoco son temas que estemos discutiendo mucho, es decir, han quedado como relegados en la discusión, el foco está puesto en otras cosas. Leo, el único candidato que ha planteado hasta el momento desmonopolizar ANCAP e introducir el mayor grado de competencia y liberalización de toda la cadena de combustibles, desde que llega el crudo al Uruguay, hasta que un uruguayo llena el tanque de su moto o un productor llena con gasoil el tractor o la cosechadora, somos nosotros, el sector nuestro. No hay ningún otro sector. ¿Y por qué lo hacemos? Entre paréntesis, eso era parte de los compromisos de campaña del Partido Nacional en la elección anterior y fue el Partido Colorado, entre otros, pero fue uno de los que frenó eso. Por eso yo siento que para hacer una diferencia en el Uruguay tenemos que poner en agenda estos temas. La desmonopolización de los combustibles en el Uruguay no se pudo hacer porque no formó parte en realidad del programa de la coalición porque no había coincidencia. Y en la nueva coalición, en la que nosotros queremos imprimirle nuestro rumbo, esto queremos que esté marcado. Y la comercialización del combustible y la introducción de competencia en la distribución de combustible estaba en la agenda del gobierno. Había una ruta, se había establecido un camino y el gobierno no lo pudo hacer porque se enfrentó a algunos intereses corporativos privados que no le permitieron avanzar. Y nosotros ahí también creemos que hay un debe y hay que acelerar. Y cuando digo esto, creo que lo digo conceptualmente hablando de esta manera. Hay monopolios públicos que nos impiden crecer. Por eso estamos hablando del tema de ANCAP. Pero a veces hay intereses privados y corporativos como este o la concentración de poder, como puede ocurrir en el sector frigorífico donde nosotros hemos hablado, que tampoco favorece a los uruguayos. Y a veces son intereses sindicales. Hay muchos elementos donde a veces prima favorecer a unos pocos en contra de todo el resto de los demás uruguayos. Y la mejora de la vida de la gente pasa muchas veces por animarse a hacer estos cambios. Y esa es la agenda que nosotros le queremos dar al país. Y rápido. En esto de la interna, usted hace unos minutos decía de las diferencias entre las distintas propuestas. Y en las últimas horas, usted marcó la cancha de alguna forma al líder o al mayor líder colorado que tiene en este momento el partido, que es Julio María Sanguinetti, cuando apareció la propuesta de que el hijo de Julio María Sanguinetti fuera el sucesor de Tabareviera. A través de sus redes sociales, dijo concretamente, no se transfiere el poder de padre e hijo, no es un tema de familia, lamento, es una mala decisión. ¿Cuánto influye en eso el hecho de estar en una campaña electoral y marcar el perfil o verdaderamente decir, bueno, no, esto no es lo que queremos para nuestro partido, para nuestro gobierno en caso de ser gobierno a futuro? Mire, ayer nosotros hicimos nuestro lanzamiento. Es un esfuerzo formidable de renovación. Gente joven, gente nueva, con entusiasmo. Pensando en un partido que se pone al servicio de los uruguayos y del futuro, estamos hablando del futuro. Entonces, claramente, me pareció, y lo dije, y creo que no hay que tener pelos en la lengua para expresarse, que eso no estaba bien, que eso no es el partido que nosotros queremos, no representa el partido del futuro, no es lo que nosotros hemos hecho en la vida, nuestra conducta, me pareció que había que decirlo, se dijo, hubo una reflexión, no se avanzó, bueno, asunto terminado. ¿Generó algún problema en la interna eso? Mire, yo creo que uno tiene que decir las cosas en las que cree y tiene que expresarse con claridad. Y en ese sentido, nosotros nos expresamos. Hubo una llamada de molestia de Sanguinetti, tengo entendido, hacia usted. Y bueno, puede ser. Pues, fue. Hubo una llamada. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es la que yo di, porque se dice en privado lo mismo que se dice en público. ¿Usted le pareció importante decirlo a un público, como para que no quedara, digamos, tiendas adentro? Yo creo que la gente que mira la política y mira un partido, si veía eso, no iba a entender que ese partido realmente era un partido como el que nosotros queremos, que es el partido por el que estamos peleando, con este entusiasmo, con este vigor, con esta energía, y además marcando la diferencia. Es un partido nuevo, es un tiempo que termina y un tiempo que empieza. ¿Le dijo eso a Sanguinetti en la conversación? No, yo le dije que entendía que es la decisión que la fe había tomado, era una decisión equivocada. Y... Era una mala decisión, que fue lo que dije en público. ¿Cómo se cerró esa conversación? Como siempre, con la corrección que corresponde entre personas que dialogan y trabajan en el mismo partido. Cuando dice es un partido que termina, ¿está hablando de... ¿Es el partido Sanguinetti? ¿Es el partido que termina? Es el partido que termina, porque hay un ciclo político nuevo. El partido Colorado hoy refleja su integración por lo que fue la última elección, las elecciones internas del 2019. Nosotros no participamos en esa elección, estábamos en otra cosa, estábamos trabajando en una actividad profesional, privada, de hecho, ni siquiera podíamos trabajar en política, nos lo prohibía el trabajo que teníamos. Entonces, para nosotros lo que importa es la elección de junio, es por la que estamos trabajando, por este sector impacto que hemos formado, y por hacernos de la candidatura del partido Colorado que marque la diferencia. Ahora, usted dice, el partido que termina, el partido que empieza, tiene que ver con el ciclo electoral, pero también es verdad que, digamos, que si uno mira a sus equipos, justamente hay una reminiscencia directa, porque es el mismo sector político, además, a lo que fue, por ejemplo, el equipo económico del gobierno de Valle. No, no es el mismo sector político, es un sector político, precisamente, que si algo tiene, es que está agrupando gente que viene de distintas sensibilidades. O sea, eso es lo lindo que tiene nuestro sector. Tiene un sentido de vallistas, ciudadanos, gente de la quinta, gente que se había perdido en la distancia. Pero el cerno era original, era de la quinta. Si usted mira la foto, lo lindo de esa asamblea que estaba con una gran alegría, es que las caras que estaban allí era gente que yo no reconocía. Pero, por supuesto, yo vengo, y fue una de las cosas que expresé ahí, realmente, y lo hice con mucha emoción, yo me hice, desde los 18 años, al lado de Jorge Valle, en el referéndum, en el plebiscito de 1980, en la salida de la dictadura. Y lo dije con mucha emoción, porque realmente, de alguna manera, es el compromiso de estar, desde siempre, estar en esos momentos, estar cuando nos llamaron, cuando nos llamó Valle, en el 2002, en plena crisis, o cuando nos llamó la calle Pou, y estar ahora. O sea, naturalmente, que las cosas tienen una continuidad, y no hay nada bruto. Y eso está bueno, porque si hay algo que creo que está firme en el Uruguay, y que nos caracteriza como sociedad democrática y estable, es la institucionalidad de los partidos políticos. O sea, que marca una gran diferencia, por ejemplo, con la Argentina. Es decir, el hecho de poder procurar, trabajar por las transformaciones profundas del Uruguay, desde un partido político que tiene 186 años, me parece importante. Pero sí, es una ráfaga, es una ráfaga republicana nueva que viene a renovar y a reconstruir un partido. le tocó ver la presentación de las encuestas de Mariana Pomiez, donde el Partido Colorado aparecía con un 6%, no ha sido muy distinto a lo que ha pasado en las últimas mediciones. ¿Usted cómo analiza eso? Y parte de lo que conversamos, ¿no? El aporte que debería ser el Partido Colorado a la coalición para eventualmente poder retener el gobierno. Y bueno, ella habló de las encuestas y reflejan lo que ella midió hasta la semana pasada. Nosotros lanzamos ayer. No creo agarrar de las encuestas. O sea que, lo que ella dijo, hay que ver dónde están los candidatos, qué propuestas tienen, qué equipos tienen y ahí se verá. Para nosotros, ayer, como se dice en las carreras de caballo, fue la campana de largada. O sea que, fue nuestro primer día. Vamos a ver cómo hacemos que esa realidad marque, a ver si la gente tiene confianza en lo que le vamos a proponer. ¿Cómo tomó el fallo de la justicia decretando que no había de la fiscalía delito en la construcción delante de la arena? Y lo tomé, naturalmente, con contrariedad porque nosotros cumplimos con nuestra obligación en su momento de denunciar hechos que conocí, que vi, que tienen, en mi sentido, apariencia irregular y que merecía una denuncia, una denuncia penal y una noticia a la fiscalía. El fallo, no es el fallo, el dictamen del fiscal, en realidad, no dio curso a que un juez se expidiera. O sea, fue al archivo, yo realmente no compartí el dictamen en el sentido que, cuando uno lo ve, realmente va como unidireccionalmente justificando el archivo. Creo que el tema merece. en realidad, ahora escapa a mi competencia porque el denunciante es Antel como entidad y le corresponde ahora a las autoridades de Antel decidir si va a ir por el reexamen de un segundo fiscal. Ojalá lo haga porque yo siento que ahí realmente hay muchas cosas que incluso no se conocen porque ustedes vieron que todas las causas se conocen porque se filtra toda la información, todo el mundo sabe. de esta causa no se ha filtrado nada ni la denuncia, lo que la gente conoce es lo que ha salido de alguna manera del dictamen fiscal, pero yo creo que hay mucha cosa allí que merece el reexamen. Pero lo que sí está claro si el fiscal no encontró delito es que se gastaron dineros de manera dispendiosa sin ningún tipo de planificación y el propio fiscal lo establece así más allá del delito. Y yo creo que en esta instancia y ahora hablo como candidato nosotros estamos trabajando políticamente para que en el Uruguay los dineros públicos no se manejen más con este arbitro con este secreto con esta confidencialidad y no se utilicen recursos públicos con fines ajenos a lo que importa. Y creo que esto es lo central. Lo que más me preocupa a mí del dictamen del fiscal es que esto no vaya a ser una especie de viva la pepa para el futuro donde la gente sienta que sin freno y sin control cualquier empresa pública cualquier jerarca puede meterse a hacer cualquier cosa con los dineros de la gente. ¿Y no fue un error judicializar el tema? ¿No era mejor mantenerlo en el campo del debate político de cómo se usa el dinero? Es que no es un debate político ni es una judicialización es una obligación cuando un funcionario público en el curso de su actividad advierte que hay hechos de naturaleza irregular o de apariencia delictiva la ley le marca no que valore si vale la pena un debate político judicializar tiene la obligación de hacerlo El fiscal no encontró delito Y eso fue lo que nosotros hicimos Esa obligación el fiscal no la reafrenda porque no encontró delito Pero cuando nosotros lo vimos y ante lo que vimos sentimos que lo tenemos que hacer el fiscal se ha expedido lógicamente así funciona la fiscalía vamos a ver si Antel hace el reexamen y si no se hace el reexamen desde la acción política vamos a hacer las cosas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el país que no pase lo de ANCAP que no pase lo de PLUNA que no pase lo delante de la arena y que no pasen más estas cosas Le conseguí otro a Vergara y a usted para la mesa de seguridad Me recuerdan que Javier García Ministro de Defensa había propuesto un pacto contra el narcotráfico un pacto político en agosto de 2022 o sea que podría ser otro que se sume para los que están dispuestos a discutir antes de las elecciones los temas de seguridad Gracias Nico Gabriel Gurméndez precandidato del Partido Colorado Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Hacemos